Muy buenas, como ya terminé Star Wars Outlaw en mi canal secundario, aprovecharé lo que me queda de mi suscripción de Ubisoft Plus para jugar al DLC de Avatar Frontiers of Pandora titulado Skybreaker. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Bien, ya nos han dicho, ya nos han dado la misión. Aquí está. Tengo misiones de la historia principal antigua, del juego principal, pero nos acaban de dar esta misión, que es ya del DLC. Brilla me ha pedido que vuelva al escondite de la resistencia porque Nesim me anda buscando. Reúnete con Nesim junto al borde del acantilado, fuera del escondite de la resistencia. También nos han dicho que tengo puntos de habilidad sin gastar. Todo esto ya está. 12, 13, 12, 12, 9. Pero esto es nuevo. Bueno, me lo está diciendo ahí. Ahí no me vuelve a salir. Bueno, me estaba diciendo que ahora tengo 3... Y me puedo gastar los puntos. En 3 cosas más. En aumento de vitalidad. En aumento de fuerza. Y en aumento de pujanza. Así que voy a gastar esos 14 en estos sitios. Voy a ir uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Ahora son 3. Pues uno de vitalidad. Uno de fuerza. Y me falta un punto... Dos puntos más, ¿no? Un punto más. Uno. Para gastarlo empujanza 2. No sé si haré las misiones que me quedan. Del juego base. Uno. Uf, me acuerdo de esto. Había que encontrar 3 tanator. Encontré uno. El código de acceso al laboratorio A. Pero el B y el C no los encontré nunca. Esto había que... Encontrar o crear. Crear esto. Y este... Busca miembros rebeldes de los Cametire. No sé si lo haré. Y esto tampoco. Los de exploración. A la de... Me faltan un montón de... En busca del hogar. Que es complicado encontrar justo el sitio. Las llanuras. Aquí falta uno. Me falta un puesto de recogida de datos para completar esta misión. Y lo de las marionetas. Ahí sí que me quedan. Y lo de las cometas. Que me quedan 5 cometas todavía. Hay que crear, ¿no? Fabricar el arco este. Y luego me quedan contribuciones con el clan. Arco, sopa... Me voy a centrar en la misión principal. ¿Dónde era? Bueno, esta es la parte nueva. Y tengo que volver a acostumbrarme a jugar a este juego. Todavía. A ver. Mostrar en el mapa. ¿Cómo era esto? Es que, claro. Esto. Ese viaje rápido. Menos mal que te dice lo que hay que hacer. ¿Qué teclas hay que pulsar? Porque ya no me acuerdo de cómo se juega. Las listas de la RDA. Los cazadores deberían salir en bloque. Creo que me vendía algo. Fuera otra luna. Comercial. Tener que mandar. Elige con cuidado. Esto no está mal, ¿eh? No bajes la guardia ahí fuera. A ver. ¿Cómo se selecciona este recuerdo? Se podía seleccionar. Rastrear. ¿Y luego qué? Me quedaré mientras sea útil para la causa. Junto al borde de la candidatura, fuera del escondite de la resistencia. Siete kilómetros. No, no puede estar tan lejos. A no ser que no sea aquí, ¿no? Sí, aquí. Una ropa intrigante. Una ropa intrigante. Es ahí. Oh, entonces sí que es a siete kilómetros. En esa dirección. Vale. Estará de rechupete. Vale, no había una manera de... ...desmontar, ¿no? así que hay y entonces esto que me parece a 6 kilómetros en el mapa que es punto de ruta eso es punto de ruta y no se podía no tenía una visión especial ya no me acuerdo de nada creo que tenía una visión especial a ver qué tecla puede ser eso es una granada eso no es eso eso es no eso es nuevo no eso no me acuerdo de esto 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 que podían ver las cosas no nos vendría mal algún repuesto más alguien ha vuelto a mover mi arco afuera esta es la otra entrada me alegra que hayas rémido hay mejores armaduras que esas por las llanuras que la que yo llevo por cierto no sé no sé lo que llevo vale todo es exquisito verdad sí lo que no es exquisito es las modificaciones que tengo todavía algunas supremas igual que aquí por qué por qué por qué tengo este arco equipado y no este que es mejor este sí me falta eso las modificaciones porque todo lo que llevo es exquisito lo que pasa que me acuerdo que podía crear a ver si lo encuentro sé que puedo crear cosas fabricar cosas pero no me acuerdo cómo los sacros cruzan de nuevo las llanuras en busca de vida y nuevos terrenos un espectáculo que he presenciado varias veces y que volveré a ver avanzan hacia el corazón de las llanuras nuestro hogar ancestral una señal guerrero ha llegado la hora de que los sesgua celebren los grandes juegos los grandes juegos donde se forjan alianzas y se afianzan amistades los otros clanes han aceptado participar ahora espero contar con los saren tu eigua nos combina a honrar a nuestros ancestros sumaos celebraremos las victorias y reafifaremos las tradiciones surquemos el ciento viajar al corazón de las llanuras continuar con esta conversación dará inicio a the skybreaker una vez iniciada no tendrás la oportunidad de regresar a este mapa hasta que no completes la campaña principal ¿quieres continuar? ah pues yo pensaba que podías ir y volver o sea podrías llegar aquí y si quieres hacer algunas misiones secundarias o cosas que te quedaron por aquí que podías hacerlo pues no si empiezas el DLC tienes que terminar el DLC y luego si seguramente podrá volver pues venga como esto lo estoy jugando para jugar al DLC pues vamos allá ¡Gracias! 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 ¡King! ¡Aquí! Mira quién ha venido. Los Zacrus caminarán tranquilos y alegres junto a su amigo. La migración. Es increíble. Y al tiempo que los Zacrus nos movemos nosotros. Buen presagio para los grandes juegos. ¿Competirás, verdad? No sé nada sobre esos juegos. Como tantos de tu edad, hace mucho tiempo que se celebraron los últimos. Antes de que la gente del cielo asolase esta región. Pero ahora, la paz ha retornado a las llanuras. Y también debe hacerlo la alegría. Y algo de sana competición entre los clanes. Ven, es tradición cesua cabalgar en nefastéquido junto a los Zacrus. Únete a ellos, amigo mío. Contempla de cerca a las poderosas bestias. Siente el temblor del suelo mientras avanzan con pesada elegancia. No puedes perdértelo. Tu ikran es inteligente. Sabrá llegar al campamento mientras cabalgas. Acaricia tu ikran para despedirte. ¿Quién dice que cabalgue junto a los Zacrus? ¿Quieres ir de exploración? Qué buena eres. ¿A que sí, Tormenta? Los Zacrus esperan. Solo eso me ha dado un par de puntos de habilidad. No. No me ha dado dos puntos de habilidad. Me ha dicho que tengo dos puntos de habilidad. Cuando los Zacrus caminan, vínculate con un nefastéquido bajo el rebaño pétreo. Puedes apaciguar a un nefastéquido o atraerlo usando una planta odre. ¿Qué planta es esa? Claro, ahora el mapa es totalmente distinto. Y no se puede volver. El sitio no es muy grande. Bueno, como siempre, como el juego principal, tenemos niebla que se irá quitando a medida que descubramos zonas. Esto es una planta odre. Pues no viene nadie. Sí, ahí viene uno. A ver. Salto cargado. Como siempre, el juego es un espectáculo visual, ¿eh? Una maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En Sarencu se nos une! ¡La falta con los Zacrus, guerrero! ¡No! ¡No! A Valcac por el camino que hay bajo el rebaño pétreo, la manada de Sacros está migrando hacia el campamento de los grandes juegos. No sé si aquí me dice a dónde vamos. Aquí. Me encanta esta parte de las llanuras. Vuelve a montar, dice. Pues no, no hay que bajarse aquí. ¿Cuándo fue eso? Antes de nacer Ion, los granes lo compartían todo. Los sesgo aprendían a tejer como los aranje. Los kametire hacían queso y cecían zanque. Hora de volver a compartir nuestras costumbres. Dice, la manada está migrando hacia el campamento de los grandes juegos. No están migrando, están ahí parados. Pero, a no ser que sea aquí el campamento, están parados aquí. Y no se puede seguir. Si me bajo. No. No, vuelve a montar. No, vuelve a montar. No será que, a ver. No. 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 los aranaje. Los kametire hacían queso y cecían zanque. Hora de volver a compartir nuestras costumbres. Se han quedado todos aquí. Ah, mira, por ahí va otro. ¡Qué alegría verte! Ah, vale, había que seguir. ¡Sarentur! Espero verte competir en los juegos. Búscalos los nuevos elementos recolectables que solo pueden recogerse a lomos de un nefastequido. ¿Y cómo sé cuáles son? Recuerdo que esto salía en la guía de caza. ¡Gracias! Esto. ¡Vaya arpón! Bien, pero te dice... A ver, guía de caza, material... No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Entonces, loco. Bueno. No sé dónde está. También hay un tren de calisabeth a las angeles. ¡Gracias! Est الله varme y… vélez rico. Los tups de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no se cambia aquí? Eliminar los filtros, venga. A ver si así, si lo vemos todos juntos. No está. A ver si me llevo otro. Vaya arpón. Pues no aparece en la guía, ahora sí. Se llama arbusto arpón. Aquí está. No aparece en la guía. No aparece en la guía. Tú estás muy cerca. No aparece en la guía. 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 ¡Acerca! A ver como se quita No Así Solo estaba de paso No pretendía molestar ¿Molestar? ¿Oíste, ey, Wafi? ¿Crees que puedes molestar al viento? ¿O decirle en qué dirección soplar? Él no se molesta por los de nuestra especie Está muy apartado de los demás ¿Es un errante? Casi todos los Zacrus siguen las corrientes del rebaño Pero unos pocos, como Eywafi Optan por trazar su propio rumbo Como unas pequeñas ráfagas que soplan a su aire Como buenos Zacrus Son muy presumidos ¿Quieres probar? Puedes pintarlo con fallas A Eywafi le encantaría que un Sar en tú lo decorase Diría que ya está cansado de mí Algunos Zacrus Que prefieren vagar por las llanuras en solitario Lejos de la manada Los Secua también cuidan de estos Zacrus Y los pintan con hermosos colores Pinta cuatro Zacrus Cercano a una valla Arpón A ver cómo era esto también No Ahí Un co de las tierras profundas Bien Pues Que Bien, este me sirve A ver, no había una manera de antemano de saber Sí, este por ejemplo es exquisito Entonces esta me sirve, esta no, esta la voy a soltar Pintar con vaya arpón exquisita Pues ya está Espero que te guste Qué bonito ¿Ves cómo sonríe un guapo? Creo que se siente muy guapo Los Zacrus no suelen recorrer las llanuras Pero los que lo hacen merecen algo de atención, ¿no crees? Has tratado a Iwafi con mucho respeto Si encuentras a otros, haz que se sientan tan hermosos como él Y salúdales de mi parte No sé, por aquí no hay más Esto en vez de soltarlo Creo que lo mejor No había una manera de destruir las cosas aquí Creo que se podían destruir Y salúdales de mi parte Campana especia Y esto sirve para No lo dice No lo dice No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No debemos. ¡Minan! Los Zacrus están preciosos. ¿Los decoraron para celebrar la migración? Y los juegos. Los Zacrus nos han conducido hasta el emplazamiento de los juegos de nuestros antepasados. Creo que van a ser muy especiales. ¿Vas a participar? ¿Quién me dijo lo mismo? ¿En qué consisten? Se hacen canciones sobre ellos. Son pruebas brutales donde los Navi miden talento y fuerza que luego serán de ayuda a la comunidad. Tu Sagic se alegrará de saber que competirás. ¿Te refieres a Rignela? ¿Está aquí? ¿Y Taylan? Sí, ayudaba a los tintoreros en la tienda de los artesanos. Ve, Sam Siu. Festeja junto a tus amigos. Mañana comenzarán los juegos. Me ha dado... Sigo sin saber cómo funciona. Estos son diseños, bien. Propulsor de lanzas de los grandes juegos. ¿Cuál que este? No sé cuál tengo. Es peor. Este propulsor... Es mejor. Pero el que puedo construir es mejor aún. Este o este, cualquiera de los dos, sirve. Otro hueso supremo. Dos juncos de tierras profundas. ¿Y por qué pone cero? Ah, eso es el que tengo. ¿Será eso lo que tengo o no? Eso es lo que hace falta. ¿Lo estás casando bien? Se me hace raro ver a un salto. Voy a seguir la misión principal. ¿Esa no? Aquí. Entonces, ¿qué es? ¿Danza o confate? Dicen que lucharon contra un tanator. Danza de confate. Créeme. Es muy eficaz. A la hora de construir. Tengo un desafío para un guerrero. ¿Qué estás buscando? Desafíos. Caza un lobo viperino descastado usando solo un arco pesado. Puedo aceptarlos todos. Elige tu senda con cuidado. Comerciar. Mira lo que tengo. Un par de diseños de arcos cortos. Cabalga bien, guerrero. ¡Eh! Espero tener algo que te guste. Respeto. Un par de abrazos. Y cubre pierna. Y tiene buena pinta, ¿eh? Vuelves si necesitas más. Para un arco nuevo. No sé cómo, no, realmente no sé cuál me ha dado, pero... Doscientos veintitrés. Doscientos quince. Un poquito mejor. El peto, dos, dos, cuatro. Dos, nueve, nueve. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. Cuatro, nueve. El guardabrazos también dos, nueve, nueve. Y esto también. Todos son iguales. Pues habrá que intentar fabricarlos. Pero claro, supongo... Pero claro, supongo... Bueno, no... En teoría no debería ser tan difícil. Porque... Los elementos que hacen falta... No son exquisitos. Son supremos, nada más. Este sí. Fibra de crisálida de Kinglor exquisita. Ah, pero este no hace falta. Este. Cualquier fibra exquisita. Este es también supremo. No debería ser tan complicado... De encontrar inmunición. Necesito madera más, Fibra. Busca la proporción correcta entre Safia para el... Qué bien que haya tenido. ¿Reniegas de la tecnología, Taylan? Hola, has llegado. ¿No es increíble que se hayan reunido aquí todos los clanes? Incluso la resistencia. Que no es que sea un clan, pero aquí están. Navi y humanos juntos. Esto es tecnología, con otro nombre. Tecnología. Suena raro, pero me gusta decirlo. Tecnología. Me alegro de verte a ti también, O'Hul. ¿Cómo va todo en las hondonadas? Ahora, muy bien. Los Kame Tire te echan de menos, pero los juegos nos han reunido. Estoy deseando ver cómo transcurren. ¿Qué estás haciendo? Tiene buena pinta. Tinte para Rinnella. También está aquí, ayudando a los artistas a pintar un mural para los juegos. ¡Ah! Todos los colores fluyendo juntos, como antiguamente. Como tiene que ser. Puedes colaborar, si te apetece. Alrededor del campamento crecen unas faeas que dan un tinte excelente. Cierto, vi a los Cezwa usándolas para pintar a los Zacrus. Es increíble ver cómo se desplazan. Son tan inmensos. ¿Y un poco más de azul? Mmm, a lo mejor. Pero no lo queremos demasiado oscuro, porque no resaltará sobre la piedra. Los colores claros funcionan mejor. ¿Pintas mucho? Pensaba que era cosa de los Aranaje. Los Aranaje tienen fama de ser grandes artistas, es verdad. Pero destacan en las sedas. Los Kame Tire también tienen conocimientos de pintura. Toma, paquétalo un poco más. Cez, si no, se harán frijujas. No sé a dónde tengo que ir ahora. Dice, habla con Rinella junto al mural de los Grandes Juegos. Allí. Estoy deseando, Volferafera, los Sarentú interpretando. Kainat sabe lo que se hace. ¿Qué te parece? Está rico, ¿verdad? Quiero volver a sentirme en claro. El tema debería ser la victoria. Vencimos a la gente del cielo. El mural debería ser sobre los clanes, no sobre la gente del cielo. No habríamos logrado vencer sin ayudarnos. El tema podría ser nuestra unidad. Ah, mira quién llega justo a tiempo. Superamos nuestras diferencias. Aliviamos nuestras cargas. Cerramos heridas antiguas. Y juntos alcanzamos la victoria. Funciona. Pero también deberíamos pintarlo unidos. Un artista de cada clan. Tenemos Seswa, Sarentú y Kame Tire. Pero nos falta un artista aranaje. ¿Y qué tal Nefica? Creo que se llevaría un chasco si se lo pierde. La vi subiendo la colina, donde la gente del cielo amigafle. Seguro que se une de buen grado. Se lo voy a decir. Busca Nefica para que te ayude a pintar el mural de los grandes juegos. He comido demasiado. Fue vista por última vez cerca de la resistencia en los alcantilados ahí arriba. Del extremo del campamento de los grandes juegos. No, lo que tengo ya es un montón de misiones principales y secundarias. Esto es pintar a los Zacrus. Y tengo... ¿Por qué me marca? Si me las han dado aquí. Estos desafíos me los han dado aquí. Pero pone que son de la historia principal. Estos no se pueden hacer. Una vez Zomi y... Yo también... Elige con cuidado. No tiene diseño. No fajes la guardia ahí fuera. Bueno, para pintar... Misiones aquí. Para pintar a estos bichos. No, no dice que tenga que recoger nada. No. Eh, colega, por aquí. Menudo viaje. Hola, Anka. ¿Has decidido pasarte por los juegos? Recibimos una invitación de la propia Nesim. Es como si todos los cumpleaños de Priya coincidieran. No podía negarme a una pequeña exploración. ¿Competirás? Puede. Ahora mismo busco a Nefica para que nos ayude. ¿La has visto? Una tejedora aranaje con una capa larga amarilla. Claro que la conozco. Como para no verla. También pude oler el zanque que llevaba encima. Ha subido a lo alto de la colina. Algo de unas vistas del pasado o de amigos con vistas o... La verdad es que no entendí lo que decía. Ese olor... Tiene que ser el zanque. Ah, no. ¿Y tú qué decías? ¿Que lo habías visto? Me pregunto si habrá pruebas a... Otra vez un salto. A ver cómo era esto. Ah. Ah, sí. Casi se cae. Eh... ¿Y ahora qué? No, creo que llegué de un salto. Ah, pues sí que llega. Es un salto importante. Y no vas a llegar. A tiempo. Menos mal que estabas cerca. Estabas ocupada, ¿eh? ¿Te has divertido? No llega. No llega. Ya, ya. Quizás sea justo, Shafet. ¡Maianto! Debería haber sabido que estarías deseando competir. ¿Tienes pensado tirarte por estos acantilados? Solo si lo haces tú. ¡Hijo! En mi opinión es mejor participar en los juegos como espectador. Siéntate con nosotras. Toma algo de zanque. Creo que nuestro amigo Sarenthu fusca algo más emocionante que viejas historias. Esperábamos que nos ayudases con el mural que conmemorará los juegos. ¿Y ya se han puesto manos a la Ofra? Fallamos, pues. A Fer si podemos arreglar algo. Yo competí en los juegos anteriores. Hace mucho. Pero tengo un recuerdo muy fífido. Tanto que me siento como aquella muchacha. Llena de energía y esperanza. Ignorante de la oscuridad. Crearemos recuerdos nuevos. Esa es mejor. Esa es mejor. Vuelve junto al mural. Aquí no había viaje rápido. Sí. Espero verte más a menudo. Ven. Ven, ven. Añade algo para los Sarenthu, como hicieron nuestros ancestros. Es como si Anufi y yo no nos hubiéramos separado. Me recuerda a las historias de King. Hay otras pinturas como esta dispersas por las llanuras conmemorando juegos anteriores. Sabe cosas tan extrañas. Sabe cosas tan extrañas. Siempre me entretiene. A pesar de mi carga. Qué hermosura, Rignela. ¿Sabes que Minan te llamó Tzahik? ¿En serio? ¿En serio? Solo intento seguir sus enseñanzas. Lo hemos visto. Me sorprende no ver a Taylan. Ha pasado tanto tiempo mezclando pintura que creía que querría ver el resultado. Lo vi por última vez con King junto a los Zahkruz. El chaval parece algo nervioso con ellos cerca. Quizá necesite ayuda. Una visita al hogar de vez en cuando. ¿Hay algo mejor? Comprueba cómo está Taylan. Está en la tienda de los lecheros en la parte baja del campamento de los grandes juegos. Comprueba cómo está Taylan. Está en la tienda de los grandes juegos. Pero no hay... ¿Acabo de oír que quieres mover a un Azahkruz? ¡No! Es decir, no del todo. He estado probando queso con King. Está muy bueno. El chaval tiene un paladar estupendo. Y dijo que tenía que probar el queso curado que los Ceswa guardan en las cuevas, pero... Pero hay un azacro en medio, ¿no? No te rías de mí, son enormes Es verdad, la pequeña Nobsi ya no es tan pequeña No me río de ti, lo entiendo, y te conseguiré el queso Problema resuelto, joven Taylan, vivirás para luchar otro día Ven, vamos con los clanes junto al fuego Muy bien, ahora... Va a buscar el queso, ¿no? Encuentra el queso curado en la cueva Nobsi, la azacro, bloquea la entrada de la cueva Hola, Nobsi, ¿verdad? ¿Me dejarías pasar? No te inquietes, solo quiero rodearte Gracias, Nobsi No, Nobsi No, Niño Encuentra el queso ¡Gracias! Pongo que por aquí Y... No 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 ¿Cómo era esto? ¿Solo tocando? Sí. ¿Y qué pasó después? Que Anufi le dijo que se fuera, claro. Lo desterraron. Es ridículo. Me perderé los juegos por tonterías. Un Saren Tu, Fem. Dicen que en tu clan sois diplomáticos. ¿Qué ganas tengo de los juegos? Tu cari me está volviendo loca. ¡Loca! Carmong, hazme las trenzas. Carmong, quiero un colorete más luminoso. Carmong, ¿no me has arreglado el frazalete? Está enamorada, lo sé. Y no me importa. Pero me pide que la ayude a que Tamu se fije en ella. Pero si está clarísimo. Cuando ella pasa cerca de él, hasta los Zacrus notan que se pone rojísimo. Son peores que los murcielaguijones en época de celo. ¿Sabes lo que digo? ¿Has hablado con Tamu? A lo mejor le vendría bien saber que le gusta a tu cari. Sí, es lo primero que intenté. Pero son muy orgullosos. Necesito una excusa para juntarlos sin que parezca que les digo qué hacer. ¿Por qué no la confences para que se apunte a un reto de afilidades? Es muy competitiva. Dile que es una tradición de los Sarentu. Y que vendrá todo el mundo a verla. Yo me encargaré del resto. Vale. Pero, ¿es de verdad una tradición Sarentu? No. Pero ella se lo creerá si se lo dices tú. Y si funciona, quizás se confierta en una. Bueno, esa misión será secundaria. No sé si hacer esta primero. A ver. Una carrera me despejará. Busca a tu cari en el campamento del terreno del luchador. Espero volver a ver esos viejos milagros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Y qué había que hacer? A lo mejor hasta que no me lo digan Sí, puede que sea eso Hasta que no me digan qué hay que hacer No puedo hacer nada Ah no, sí, es verdad Es verdad, había que estirar esto Para afinarla Y había algo también Ay, ese no será Antes de hacer la misión esta No será un Zacro que hay que pintar, ¿verdad? Un errante Sí Sí, sí lo es No se puede Ah, hay que esperar a que se agache Ya estaría Espero que te guste Puede que aquí haya otro ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué lo diga la tradición? ¿O prefieres insultar al incitado? Un rostro agradable. Ya conocéis a Tukkari. Se le iluminan los ojos cuando hay que competir. Tú, querido Tamu, serás nuestro mejor concursante. ¿Qué? ¡No! ¿Para qué? No puedo competir. Yo hago cometas y cuido a los Zacrus. Diremos que no puedo desatenderlos. Excusas, Tamu. Te vamos a vestir bien. Tienes que parecer un campeón. ¿Puedes hacerlo, no? Vamos. Por la tradición Sarentú, ¿eh? Claro. Lo que sea para honrar la gran tradición Sarentú. Pues a honrarla. Venga, Tamu. Vamos a decidir en qué concurso participa Tukkari. La armadura de Tamu tiene que ser muy resistente, ¿vale? Por seguridad. Tukkari es intensa. Bien. Chaleco de campeón. Eso significa que tengo que fabricarlo o encontrarlo. Esto es nuevo. Ahora hay un nivel más que es legendario. Legendario. Supongo que estará... Por encima de exquisito. Cualquier musgo legendario. Y no tengo ninguno. Cualquier corteza exquisita tengo dos. Cualquier diente supremo tengo nueve. ¿Cómo se hacía esto? Claro, no tengo suficiente espacio. Porque de los tres huecos he usado dos. Pero no me acuerdo cómo se quitan de aquí. Cualquier musgo en el nivel legendario. Tipo. Tengo. Aquí. El musgo estropajo... Tiene nivel legendario. El único que yo sepa. A no ser que estén por aquí. Hubo un tiempo en que los sanadores eran respetados. No temidos. Ah, quise fabricar las cosas. Una vez luché contra el Ollor Eitan. Fue muy frecuente. No. 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 es habitualmente a gran altura en las montañas devastadas del corazón de la llanura el musgo estropajo más raro que tiene que ser este el que estoy buscando está presente a baja altura en el reposo del campeón la mejor calidad es con lluvia no está lloviendo así que no puedo hacer nada tendré que usarlo aunque no sea como no me lo voy a poner yo me da igual de que sea de la mejor calidad el reposo del campeón es todo este sitio es raro que no se delimite esto no se hacía a ver cómo era esto no se delimitaba a las fronteras entre un lugar y otro bueno está por aquí y dice que está a baja altura será mejor que cuelga y ya lo que no sé si estará pegado a los árboles o pegado a las rocas a ver si encuentro algo hoy para los sanadores de las rocas no se despedida con la carita está la cara la máquina de la cara vale es que no se despedido por favor no se despedida si estuviera no se despedida que se despedida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé a qué se refiere zona paja Voy a ir ahí arriba No, 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 no No, 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 no Poco sé si estarán a lo mejor dentro de cueva ¿Dónde está? 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 ¿ 작은 bekas? he cometido dos errores son diferentes ahora ah 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 Estas grandes rocas Yacen como si fuesen Zacrus Debería Pararme a saborear el momento El sol me calienta la espalda Y el viento me acaricia la cara Es como si todo Tuviera su razón de ser La tierra Tiene historias que contarme Debería buscar otros lugares similares Y reforzar la conexión Nueva misión A ver, ¿cuántos recuerdos de estos hay? ¿Cuatro? Bueno, cuatro no son tanto Aquí tengo otra cosa Voy a ir poco a poco A medida que voy descubriendo sitios Voy a ir haciéndolo ¿Qué hay otro? Esto ya está Y aquí hay otra cosa Y así no será tan rollo Ho, 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 ho ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Lo del musgo este no... no lo voy a encontrar nunca. En arriba... No me dice cuántas flautas hay Normalmente te lo dice A ver Misiones Qué raro Misiones Ahí lo de las polillas Eso en el otro no hice casi ninguno Uno o dos Ya Solo quería ver A ver, te da Hueso, cuero y carne Si me ataca Te atacaré yo, eh ¡Ah! 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 Esto si no recuerdo mal Había que ¡Ah! Un nefasquete Ah, mira tú Esto no era igual Antes no era igual Que yo sepa Si yo recuerde Esto se podía ir corriendo Todo irá bien No te preocupes Estás bien, ¿no? No ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escapó! Creo que los he perdido ¡Suscríbete! 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 Puedo ir aquí Esto lo voy a dejar para después Porque es que es un aburrimiento esa ¡Ja! ¡Ja! Bien, con ese punto de habilidad Aumento de pujanza 2 pero son cuatro por cada una pero están pintados eso no me vale y ataca no creo que no puedo ir aquí y aquí y quitar toda esta zona también y y y y y y ¿Otro errante? Bueno, era mío, está pintado. Sienta bien, ¿no? ¿Te queda genial? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El musgo debería estar en el agua siempre. Pero no lo encuentro Aquí no había las misiones ¿Alguna de estas? No sé por qué no los puedo marcar No me dice que son No me dice que son ¿Y aquí? No me dice que son No me voy a aterrizar A ver qué es esto Oye, Alex ¿La resistencia ha montado laboratorios en esta zona de las llanuras? Creo que he encontrado uno Sí, aunque estará desconectado Como los demás ¿Tienes mucho lío? No te preocupes, Alex Los activaré con el SID Si te atascas, escanea el suelo y las paredes El SID encontrará el sistema de energía sin esfuerzo Sería increíble contar con datos ecológicos y biológicos activos de esta región No me acuerdo cómo era esto Permisiones Activa el SID Activa el laboratorio de campaña de la resistencia Uno solo No me dice No me dice Que tenga que hacer varios Esto es diferente Antes no era así No sé qué había que hacer 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 A ver, habrá algo que no he visto No sé qué había que hacer 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 ¡Vamos! 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 Ahí ya no se puede hacer nada ¡Vamos! ¡Vamos! Se me habrá olvidado algo Algo que se podía hacer y ya no me acuerdo No sé, reparar algo No puedo hacer nada Pues no sé lo que es Pero bueno, por lo menos está marcado aquí Reestablece la energía de este laboratorio de campaña Para acceder a utilidades y activar la opción de viaje rápido ¡Vamos! 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 De esto... Lo del queso Que creo que es la misión principal ¡Woooh! ¡Suscríbete! Antes de descubrir la zona ya te dice los puntos, ya te marca los puntos. Creo que eso no era así antes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No. Está. Y le voy a dar el queso ya. Me lleva esperando por el queso un buen rato. El emplazamiento de los juegos. Un nuevo comienzo. Se me hace raro ver a un rato, pero es una sensación. Me encantaría hacer el árbol madre aranaje, pero está muy mejor. Cuando de pronto... ¡Bum! Los grandes juegos esperan. Seguro que a Hagi... ¡Lo has traído! Y... ¡Lazacru! Se movió sin problema. Sí que son mansos. Deberías conocerlos mejor. Puede... Que lo intente... Más tarde. Ahora quiero quedarme aquí y escuchar historias. Y compartir las tuyas. La joven Rit Nela ya está tejiendo historias. Venid. Disfrutemos de la fogata, amigos. Hoy solo existe un clan, pero mañana todos rivales. Sosul y yo os animaremos desde nuestro campamento por si queréis saludar. ¿Cuándo empiezan los juegos? Al amanecer, Anufi hará los preparativos en la tienda principal si quieres unirte. Ahora, Taylan, este es nuestro queso más especial. Potente y sabroso. Tus amigos y tú os acordaréis de él durante días. Y qué sueños que vais a tener. Reúnete con Anufi en la tienda principal. En la parte alta del campamento de grande juego. Y si intento montar un... Ehh... Allí. Se me suele encender la bombilla cuando duermes. Estupendo. Se me suele encender la bombilla cuando duermes. Estupendo. Te lo puedo hacer. Estupendo. 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 Sofrecifiste a la guerra Pero aquí no hay enemigos por ofenser Solo amigos Pero será duro Que estos colores Traigan a rojo a tu corazón Mocresa Estafa desterrado Goferme a tu lado, Anufi Y ahora mendigo migajas Fagué más allá de nuestro fosque Enfusca de una hoguera amiga O meros rescoldos para disipar Esta insoportable soledad Pero no me acepta ningún clan No incitan los juegos A unirnos y olfidar rencillas Como casa Tu ausencia me pesa en el corazón Mas tu traición pesa aún más Elegiste manchar mis manos Con la sangre de las tuyas También me traicionaron Demonio Has mudado tu piel falsa Dicen que fienes en paz Pero eres un latopín Oculto entre la yerza Aguardando la hora de atacar ¿A qué estás esperando? ¡Otra vez! Una pelea no te ayudará ¿Esta humana Te arrancó del seno de tu madre Y la defiendes? La soledad No te enseñó nada Mokasa Esta rencilla No se salda con los juegos Me encargaré de que se falla No, Sa, Ney No tenemos voz en esto No tiene derecho a estar aquí Serán los Sesgua Ellos le dirán que se falla Es un momento de celefración No, mantufiste la paz Muy diplomático ¿Qué vamos a hacer? ¿Se quedará Mokasa durante los juegos? ¿Le permitirías quedarse? Los juegos son para todos No decido yo Aquí no pinta nada Después de lo que... Sa, Ney No podemos precipitarnos Sa, Ney Podría tener razón Safer no solo qué medidas tomar Sino cuándo hacerlo De notas a fiduría Los juegos van a comenzar Únete al resto para la primera carrera Toma aliento y honra este instante Como hizo tu pueblo Vean unas cuantas cosas No Arco pesado de los grandes juegos Es mejor la que tengo Y luego no sé qué más me han dado No es ningún arma Hasta aquí tampoco Tu diplomacia honra la focación de tus angeles ¿Rinela? ¿Tailan? ¿Estáis? Yo... No Solo estaba saludando a Noxy Rinela está con Sadney ¿Quieres que vaya a por ella? Se enteró, ¿no? ¿De qué? Noxy, tranquila ¡Anda! Mokasa apareció en la tienda de los juegos ¿Mokasa? ¿Por qué? ¿Quiere participar en los juegos? No puede, ¿verdad? Creo que se siente solo Habrá visto la oportunidad de volver a tener compañía ¿Incluso aunque todos le odien? No sé si ser odiado es mejor que sentirse solo ¿Dijo Mokasa como supo que se iban a celebrar los juegos? Puede que escuchase a alguien hablando de ellos Invitaron a todos los clanes Porque si se enteró estando solo Puede que Nor también lo hiciera Puede que venga Tailan Ya, ya lo sé Crees que quiere estar apartado del resto Pero puede que se haya perdido A lo mejor no sabe cómo encontrarnos Solek fue incapaz de encontrarlo Solek Si no pudo él Nor está escondido a propósito Por ahora al menos Pero quizá no para siempre Tienes razón, supongo Pero le encantaría en los juegos Solo deseo que esté bien Esté donde esté Ves, la ambición es nueva Esta es la principal Los grandes juegos Recuerdos en piedra Reúnete con King y Sosul En el campamento del mural de ancestros ¿Dónde está? Aquí Habrá exactamente tanta leche como se dice Ven Necesito que me ayudes King Así Así era la vida antes de la llegada de la gente del cielo Un pueblo libre al aire libre Pero el aire no siempre es libre Tailan dice que la gente del cielo Puede encerrar hasta eso En frascos de metal ¿Qué historia tan extraña? Extraña quizá Pero cierta ¿No tenías tú otra historia Acerca de los murales? Claro ¿Ves este de aquí? Va a recibir colores nuevos Para mantener viva su historia Historia que compartiremos Pero antes Hay que crear un ambiente propicio Para contarla Hay otros murales Tres en total Cerca, ¿verdad? Eso es Si no recuerdo mal ¿Eso es Que no lo sabes? Compórtate No está bien juzgar la mala memoria de un anciano Creo que había uno en el precipicio de los rápidos de piedra Un segundo mirando a un valle en los campos del prisma Y puede que un tercero en una cueva en las praderas abiertas Encuéntralos y te seguiremos Se acabó el deambular Así las piernas de Kim no se cansarán Estas piernas todavía pueden bailar Pero acepto tu sugerencia Los vi hace mucho y me gustaría volver a verlos Regresa con nosotros cuando tengas historias y ubicaciones que contarnos Localiza un mural en la floresta ancestral Se encuentran una cueva junto a una cascada del río de los perdidos ¿Dónde está el río de los perdidos? Aquí Una cueva junto a una cascada Aquí hay una, dos, tres cascadas No sé si esta es otra Aquí también hay cascadas Todo esto son cascadas Y aquí también hay un montón No miras que está aquí Ya me los está marcando Dónde está Ahí hay uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Mientras coman bien No hay que... ¡Otra! ¿Rinela? Espera un momento Ya Perdona Te estoy ayudando con las pinturas O intentándolo Me estaba preguntando ¿Crees que en los murales de juegos anteriores aparecerán Sarenton? Tuvieron que acudir a este tipo de grandes encuentros ¿Pero competirían? Lo que te preguntas es si al ser diplomáticos sería apropiado que participaran No eran un torrente discurriendo entre las rocas Dejaron huella ¿Por qué no iban a dejarlas también en el deporte? Un mural Escondido en las prateras abiertas ¿Dónde está el monar? ¿Ere Mommy? ¡Pero meritosa! ¡Señor...! ¡Espera! ¡Si! 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 Aquí. Tus pisadas son ligeras. Perdona, no pretendía asustarte. Anda. Este es muy colorido. Como su historia, debería enseñársela a Nywing. ¿Fes? Un Slotseal salió folando con la tienda de Lolo Eitan Aranje. Para recuperarla hicieron una competición. Muchos partieron, pero solo tres llegaron al nido antes que nadie. Los Aranje y los Ceswa empezaron a discutir para Fer cómo recuperar la tienda. Con el jaleo, el Kame Tire aprovechó para eludir al Slotseal con sigilo y huir con la tienda. Puede que la compenetración no fuese la deseada, pero reconoce que cada uno desempeñó su papel. No explota. Y en el siguiente... Aquí. Hay un retoño que podría ir. Ya, ya! A ver si el musgo estaba en los árboles. ¡A ver si el musgo está en los árboles! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que este que está aquí Es otro de los que hay que pintar Ah no, yo ya pasé por aquí antes Y no decía nada Así que no creo Y este ni este Rignela, los murales son como una guía de eventos anteriores Símbolos de los juegos pasados Recuperan historias ancestrales para el mundo presente Un poco como nuestros patentes, creo Conexiones con el pasado ¡Waah! ¡No! Ah, un sendero de polillas de esta No sé si es el mismo de antes No Creo que no, el otro estaba por aquí Ahí Un mural con vistas a un valle en los campos del prisma ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No creo que sea aquí dentro ¡Suscríbete! No todos los murales estarán dentro de cuevas O sí ¡Suscríbete! 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 No, no deja, no quiere entrar No queremos la guerra Pero tampoco nos... Este es otro mural Pues este también estaba dentro de una cueva Hay que tenerlo en cuenta Pensaba que me iba a acompañar Fallu Estoy fuscando los murales con él y su hija ¿Este trata sobre el agua? Sí Durante estos juegos un río se desfordó y anegó el falle donde se celefrafa la carrera de nefastequidos Cuando llegó la calma un valeroso Sarentu se zanfuyó en el agua y animó a los demás a completar la ruta nadando La carrera se reanudó, solo que con nadadores en fez de jinetes Cuando se trata de ingenio los clanes son imparáfles Se adaptan pero sin dejar de divertirse Típico de los Sarentu Y me falta una Allí Bueno Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí No 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 ¡Suscríbete! 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 Rignela, estaba pensando en lo que me comentaste sobre los murales, los tótems y sus similitudes Ya hablamos antes sobre crear nuevos rituales, nuevas conexiones Y en ello estamos, pero parece que se te ha ocurrido algo Eso creo, solo que no lo tengo muy definido Has demostrado que tienes buen instinto, tú deja que te guíe ¿Puedo entrar? Ah, se llama a mí Empuñadura del arco pesado Esta hace 18 de daño, cuando esta no hace ninguno Y además 17% de daño mientras monta, si este 25 de daño Si el objetivo tiene un efecto de estado Esta es mejor Y algo de comida Ha! Tenemos una fábrica ahí, no sé si ir solo para... Voy a ir solo para marcarla y ya está Tendrán defensas antiaéreas Hay algo pero abajo Supongo que a lo mejor es que está abandonada Parece que no hay nadie Tendrán defensas antiaéreas Tendrán defensas antiaéreas Tendrán defensas antiaéreas Ni siquiera sale en el mapa Bueno, sale el muro Pero es como si estuviera abandonado Pero en el mapa debería aparecer Más de lo que se ve Más de lo que se ve No, eso no lo quiero Eso no me interesa No, eso no hay nadie No me interesa No me interesa Un mural al borde de los rápidos de piedra. Joder, que esté por ahí. No, es aquí. ¿Has venido a hacer los murales? Este parece un poco... Oculto, sí. Estoy recuperando el aliento. Intentad fallegar antes que Niwin. Veré si puedo hacer algo. A ver, hay que seguir por aquí. No. 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 Falta otro. Ese está arriba. Este es precioso. ¿Conoces su historia? Por lo que me dijo mi padre, con quien quizá te encuentres también, el suelo tembló y se abrió durante estos juegos, destruyendo el circuito de la carrera. Pero los competidores decidieron correr igualmente. Solo que ahora consistía en saltar, rodar y trepar. ¡Mucho más emocionante y peligroso! Un earanaje cayó en una grieta reciente y se rompió una pierna. El resto se detuvieron para ayudarle y juntos le hievaron hasta la meta. ¡Qué gesto tan bello! Ganaron no como individuos, sino como colectivo. Vuelve con King y Sosul al mural de los ancestros. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿No? ¿No? Ah, mira, aquí se ven las... Ahí. Aquí se ve la frontera. Ahí. 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 Aquí. ... No puedo hacer viaje rápido... ...durante un combate. ¡Qué combate! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo que su destino es inamovible, a diferencia del nuestro Estoy pensando en llevar un objeto o prenda Para conmemorar nuestra participación en los juegos ¿Como la camiseta de la suerte de Kim? ¿La de campeonato Rukti? Pues... Sí O algo por el estilo Yo desde luego querría verlo ¡Amigo mío! ¿Encontraste tu camino? Sí, y no solo yo Wokai, Fayu y Niwin también lo hicieron Esos tres son como el viento No paran quietos Me cansa verlos Podríamos preguntarles a ellos Pero tú te has ganado el final de esta historia Es un tepsial Pese a su esplendor, raras veces lo exhibe Sin embargo, en aquel año muchos danzaron por el campamento Todo un espectáculo Se inspiraron en alguien en particular Un danzante de combate de nuestro clan Él trasladó lo que había visto en los cielos a la competición Un nuevo estilo repleto de evasiones repentinas Al final salió victorioso Y su estilo dejó huella Una vez más, King se dejó la mejor parte El campeón era el padre del padre de su padre Parece que esta semilla cayó lejos del link aim ¿Quieres que dedique mi tiempo a la pista y no a la tienda de quesos? Jamás Tú eres un campeón como él La diferencia es que tus victorias están más ricas Con el tiempo Puede que aprenda a llevar su ca... Paja del gran mural Otro de 299 Llente de pantera planeadora de las tierras profundas A ver dónde está eso ¿Qué pasa? A ver dónde está el sonido Una carrera Habla con Nessin para comenzar la carrera Me pregunto cómo le irá a Azazel Algún día iré a verlos a todos Atengo Seiya Buen día para admirar aspirantes a la grande Ese atuendo parece endeble ¿No tienes frío? ¿No tienes frío? ¡Suscríbete! ¡Guau! Por favor, eso me gustaría hacerlo. Si quisieras perseguirme, no ferías más que polvo. ¿Qué clase de juego es este? Una carrera, guerrero. ¿Serás ligero como un winza o te quedarás en el sitio como un gubuk asustado? No le hagas ningún caso y diviértete. ¿Qué otra cosa ahí vas a hacer? Soy más veloz que tú. Quizás seas más veloz, pero yo me cobro más piezas. ¿Qué importa más? ¿Disparar rápido o disparar bien? Es una carrera, Solek. Consiste en ser veloz. ¿Entonces hay que recorrer el circuito en nefastéquido y disparar a los blancos? Mucho para ti. Los flancos son opcionales. Pero si les das, tendrás tiempo adicional. Es importante. Solo si eres lento. ¡Sifaco! Compite en la carrera de nefastéquidos. Dispara a los blancos. Bueno, ya no puedo hacer nada. No puedo leer. Lo veo. ¡Sifaco! 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 Algo despacio, pero llegaste a la meta. Compite cuando quieras. Lábrate una reputación entre los campeones. Voy a profar otras disciplinas. Solak. Hacer, si trepas, tan despacio como corres. ¿Estás ocupado? Imagino que sí, con los juegos y eso. ¿Pero lo estás? ¿Estás bien, Taylan? Creo que sí. ¿Podrías acercarte? Al galope no está lejos del campamento. Espera. ¿Montaste en Nefastekido? No lo cuentes. Voy para allá. A ver qué misiones me han dado ahora. Hay otro desafío. 2-0-3, pero si gané yo. ¿Por qué me ponía en tercer lugar si yo gané? Tenemos que charlar con algo de Zanke. Sé que puedes hacerlo mejor. Diviértete. A ver, no es quien haga menos... Menos tiempo, teóricamente. Y ganó el que tenía más tiempo. O son puntos esos, no lo sé. 2-0-3, no, eso es tiempo. 2-0-3, no, eso es tiempo. No, es por aquí. 2-0-3, no, eso es tiempo. el tiempo se va restando por eso pierde el que menos vamos tiempo hace y 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 eres un verdadero campeón y y y y y y y y aunque gane está ahí otra vez ahora habría que hacer y y y y y y y y y siempre habrá un lugar para ti junto al fuego y 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 he pasado y 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 han acudido los mejores guerreros y jinetes por fin después de tanto es un placer estar aquí como mis antepasados sarento nadie mejor que tú para representarlos también vas a competir siempre pensé que mis primeros juegos serían con zomi los y gran también participan no en estos no aún es pronto para mí mi espíritu no está listo para volar sin ella eso sí para la próxima sólo verás mis talones a ver si es verdad si fuera niño estaría rogando a los cazadores mayores que me contasen sus desafíos hasta aprendérmelos de memoria ve a los pilares pétreos y prepárate para una traicionera escalada con el viento como compañía oh pero no puedo llamar a mi crán si lo haces abandonarás la carrera el truco está en no caerte nos vemos para tu primer desafío desafío de escalada desafío de escalada al norte de la cuna de zucru al norte de la cuna de zucru o te atormentará o te atormentará primero iría ahí todo aquí no voy otra pintura bueno espérate no voy a hacer que esta es la misma que ya he hecho y la haga dos veces no, no está hecha no, no ¡Suscríbete! 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 Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 ahí no antes es esto antes pasaré por ¿dónde está? por la misión principal ah, es ahí estás listo ya estás este desafío pondrá a prueba tus habilidades de escalada que en la colonia eran bastante mejorables no adelantemos acontecimientos y tú demuéstralo adelantando a tus rivales trepa por esas rocas hasta la cima el primero en llegar gana recuerda, no llames a tu Ikran libera las cometas que te encuentres para ganar tiempo está muy alto pero creo que podré que los vientos te favorezcan, Ma'eiland Sivako suelta las cometas para ganar más tiempo venga ¿dónde? es que no sé cuál es el camino por ahí no y tampoco veo las cometas seguro que me he pasado unas cuantas no sé cuál es el camino esto no creo que sea para pasar por debajo por ahí no creo que tampoco haya que ir la grande, claro la cometa esto no es el cometa, ¿verdad? esa sí es como una cometa aquí no no Ni siquiera voy a llegar Ahí había otra cometa Hay pocas cometas Bueno, más o menos Ya sé cómo va Hay problemas Sé que puedes Inténtalo otra vez, Ma-Eyland Amigo mío No, 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 no No, no, no No, no No ¡Gracias! ¡Gracias! No, había un salto por aquí 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 hay otra cometa Y no me da mucho tiempo, ¿eh? Eso no es una cometa ¿Ahora qué? Hay más artes aparte de la danza de combate 30 segundos Poesía Una escalada al nivel de los campeones Ahora nos vemos en el cañón Que hay tras la cascada Me alegra volver a verte Solo era llegar, ya está No hay que ganarle a nadie Me acaban de dar Una cuerda Legendaria Me da 16 de daño Y inflige un 15% más de daño Con cada golpe adicional al mismo enemigo Se acumula hasta 3 veces Reúnete con Gitu En la salida del segundo desafío De los grandes juegos Pues se va a tener que esperar el segundo desafío ¿Y lo del chaleco? Te he mirado casi toda esta zona, ¿eh? Que no queda mucho Por mí, este sitio es muy pequeño A ver dónde era lo del chaleco Porque es que a lo mejor El musgo está cerca Un saludo A ver, voy a probar esta Ahí A ver, voy a probar esta Lo ideal es una buena lucha que sea justo Ya, ya! Bueno, lo voy a dejar aquí Y ya seguiré En el siguiente vídeo Así que, hasta luego